Hoy damos lectura a la novela corta de Guy de Maupassant, el doctor Heraclius Gloss. Son sus protagonistas principales un perro, un mono y un lingüista, junto al propio Heraclius Gloss. Los protagonistas de esta historia de tintes grotescos sobre la búsqueda de la piedra filosofal. Es más, sobre la búsqueda de la verdad absoluta, que para el doctor Heraclius Gloss no tendrá un final muy agradable. Y ahora damos comienzo. Espero que este libro te guste. El doctor Heraclius Gloss. Un cuento de Guy de Maupassant. 1. ¿Cómo era, moralmente, el doctor Heraclius Gloss? El doctor Heraclius Gloss era un hombre muy sabio. Aunque nunca se encontrara en las tiendas de libros de la ciudad el más mínimo púsculo firmado por él. Todos los habitantes de la docta ciudad de Balancón consideraban al doctor Heraclius como un hombre muy sabio. ¿Cómo y en qué era doctor? Nadie lo habría podido decir. Solo se sabía que su padre y su abuelo habían sido llamados doctor por sus conciudadanos. Él había heredado su título al tiempo que su nombre y sus bienes. En su familia se era doctor de padre a hijo. De la misma manera que, de padre a hijo, se llamaban Heraclius Gloss. Además, aunque no poseyera ningún diploma firmado y certificado por los miembros de alguna ilustre facultad, el doctor Heraclius no dejaba de ser un hombre muy digno y muy sabio. Bastaba con ver los cuarenta estantes cargados de libros que cubrían las cuatro paredes de su amplio gabinete para convencerse de que jamás doctor más erudito había honrado la ciudad de Balancón. Por último, cada vez que se hablaba de él en presencia del ilustre decano o del honorable rector, siempre se les veía sonreír con un aire misterioso. Incluso se cuenta que un día, el honorable rector le había elogiado largamente en latín ante monseñor, el arzobispo. El testigo que lo contaba citaba además como prueba irrefutable las siguientes palabras que había oído. Además, el honorable decano y el ilustre rector cenaban en su casa cada domingo, por lo que nadie se habría atrevido a dudar que el doctor Heraclius Gloss no fuera un hombre muy sabio. 2. ¿Cómo era? Físicamente, el doctor Heraclius Gloss. Si resulta cierto, como pretenden algunos filósofos, que existe una armonía perfecta entre el físico y la moral de un hombre, y que en las líneas del rostro se pueden leer los principales rasgos del carácter, el doctor Heraclius no era quien para dar un mentis a este acerto. Era pequeño, vivo y nervioso. En él había algo de la rata, de la garduña y del pachón, es decir, que pertenecía a la familia de los buscadores, de los roedores, de los cazadores y de los incansables. Al mirarle, uno no concebía que todas las doctrinas que había estudiado pudieran entrar en esa cabecita, sino que uno se imaginaba más bien que él mismo debía penetrar en la ciencia y vivir en ella, rolléndola como una rata o un libro grueso. Lo más singular en él era sobre todo su extraordinaria desgadez. Su amigo Aldeca no pretendía quizá con algo de razón que debía de haber sido olvidado durante varios siglos entre los folios de algún libro junto a una rosa o una violeta porque era siempre muy presumido e iba muy perfumado. Sobre todo, su rostro tenía tal forma de hoja de cuchilla que las patillas de sus gafas de oro, al salirse desmesuradamente de las sienes, se parecían bastante a una gran yerga en el mástil de un buque. De no haber sido el sabio doctor Heraclius, decía a veces el ilustre rector de la Universidad de Balancón, seguramente habría sido un extenente abre cartas. Llevaba peluca, vestía con esmero, nunca estaba enfermo, amaba a los animales, no odiaba a los hombres y adoraba a los pinchos de codornices. 3. ¿En qué empleaba el doctor Heraclius las doce horas del día? En cuando el doctor estaba levantado, enjabonado, afeitado y saciado con panecillo de mantequilla mojado en una taza de chocolate con vainilla, bajaba a su jardín. Era un jardín no muy grande, como todos los de las ciudades, pero agradable, sombreado, florido, silencioso. Y si me atreviera diría que… meditado. En fin, basta con imaginarse cómo debe ser el jardín ideal de un filósofo a la búsqueda de la verdad y se tendrá una idea de cómo era aquel al que el doctor Heraclius Gloss daba la vuelta tres o cuatro veces con pasos apresurados antes de abandonarse a los pinchos diarios de codornices de su segundo desayuno. Aquel pequeño ejercicio, decía él, era excelente al saltar de la cama, reanimaba la circulación de la sangre entumecida por el sueño, alejaba los malos humores del cerebro y preparaba las vías digestivas. Tras ello, el doctor desayunaba. Luego, inmediatamente después de tomarse el café y se lo bebía de un trago, sin dejarse llevar nunca por las somnolencias de las digestiones empezadas en la mesa, se ponía su gran levita y se iba. Y cada día, tras pasar ante la facultad y comparar la hora de su reloj Luis XV con la de la altanera esfera universitaria, desaparecía la callejuela de donde no salía más que para volver a su casa a cenar. ¿Pero qué hacía el doctor Heraclius Gloss en la callejuela? Lo que hacía allí Dios Santo. Buscaba la verdad filosófica y he aquí como. En esa pequeña callejuela, oscura y sucia, se había dado cita a todos los libreros del viejo balancón. Se habrían necesitado años para leer solamente los títulos de las obras inesperadas, amontonadas desde la bodega hasta el desván en las cincuenta casuchas que formaban las callejuelas. El doctor Heraclius Gloss consideraba la callejuela, las casas, las librerías de viejos los libros de su propiedad particular. Había ocurrido a menudo que algún baratillero, en el momento de meterse en la cama, había oído algún ruido en su desván y tras subir de puntillas, armado con una gigantesca espada de tiempos remotos, se había encontrado con el doctor Heraclius Gloss, sepultado hasta la mitad del cuerpo entre pilas de libros, sujetando con una mano lo que quedaba de una candela que se fundía entre sus dedos y ojeando con la otra un antiguo manuscrito del que quizás esperaba hacer brotar la verdad. Y el pobre doctor se quedaba muy sorprendido al enterarse de que la campana había dado las nueve hacía ya tiempo y que tomaría una odiosa cena. Es que el doctor Heraclius buscaba en serio. Conocía a fondo todas las filosofías antiguas y modernas. Había estudiado las sextas de la India y las religiones de los negros de África. No existía la más mínima tribu entre los bárbaros del norte o de los salvajes del sur, cuyas creencias no hubiera sondeado. Pero, ¡ay! Desgraciadamente, cuanto más estudiaba, investigaba, fisconeaba y meditaba, más indeciso estaba. Amigo mío, le decía una noche al honorable rector, cuanto más felices que nosotros son, los colón que se lanzan a través de los mares en busca de un nuevo mundo, no tienen más que ir hacia adelante. Las dificultades que les detienen sólo vienen de obstáculos materiales que un hombre intrépido siempre vence. Mientras que, nosotros, siempre tambaleándonos en el océano de las incertidumbres, arrastrados bruscamente por una hipótesis como un buque por el aquilón, nos encontramos, de repente, de igual forma que un viento contrario, con una doctrina opuesta que nos vuelve a traer sin esperanza al puerto del que habíamos salido. Una noche, cuando filosofaba con el ilustre de Cano, le dijo, —¿Cuánta razón se tiene, amigo mío, al pretender que la verdad vive en un pozo? Los cubos bajan una y otra vez para pescarla y no traen nunca sino agua clara. —Le dejo adivinar, añadió finalmente, —¿Cómo escribo la palabra tonto? Es el único juego de palabras que se le oyó decir en toda su vida. 4. ¿En qué empleaba el doctor Heraclius Gloss las doce horas del día? Por la noche, cuando el doctor Heraclius volvía a su casa, generalmente estaba mucho más gordo que cuando salía. Ello se debía a que, entonces cada uno de sus bolsillos, si tenía dieciocho, estaban llenos de antiguos libros de filosofía que acababa de comprar en la callejuela. Y el chistoso rector afirmaba que si un químico le hubiera analizado en ese momento, habría comprobado que el papel antiguo suponía dos tercios de la composición del doctor. A las siete, Heraclius Gloss, se sentaba a la mesa y, mientras cenaba, ojeaba los libros antiguos que acababa de adquirir. A las ocho y media, el doctor se levantaba teatralmente y, entonces, yo no era el acibo y viva sombrecito que había sido durante el día, sino el grave pensador cuya frente se dobraba bajo exceso de elevadas meditaciones, como un portador bajo una carga excesiva. Tras haberle soltado a su cama de llave su majestuoso, no estoy para nadie, desaparecía en su gabinete. Una vez allí, se sentaba frente a su mesa de trabajo repleta de libros y pensaba. ¡Qué extraño espectáculo para quien hubiera podido ver entonces en el pensamiento del doctor desfile monstruoso de las divinidades más opuestas y de las creencias más disparatadas entre cruzamiento fantástico de doctrinas y de hipótesis! Era como un ruedo donde los campeones de todas las filosofías se enfrentaban en un gigantesco torneo. Fundía, combinaba, mezclaba el antiguo espiritualismo oriental con el materialismo alemán, la moral de los apóstoles con la de Epicuro. Intentaba combinaciones de doctrinas como se experimentan en un laboratorio los agregados químicos, pero sin ver nunca burbujear en la superficie la tan deseada verdad. Y su buen amigo el rector afirmaba que esa verdad filosófica eternamente esperada se acercaba mucho a la clave de la sabiduría universal, estéril. El doctor se acostaba a medianoche y los sueños de su descanso eran los mismos que los de sus vigilias. 5. De donde se deduce que el ilustre decano lo esperaba todo del eclecticismo, el doctor de la revelación y el honorable rector de la digestión. Una noche que el ilustre decano, el honorable rector y el doctor estaban reunidos en el amplio gabinete, tuvieron una conversación de lo más interesante. «Amigo mío», decía el decano, «hay que ser ecríctico y epicúreo. Elija lo bueno y rechace lo malo. La filosofía es un amplio jardín que se extiende por todo el planeta. Recoja las flores resplandecientes del oriente, las floraciones pálidas del norte, las violetas de los campos y las rosas de los jardines. Haga un ramo con todas ellas y huélalo». Aunque su perfume no sea más exquisito que se pueda soñar, al menos será muy agradable y mil veces más suave que el de una sola flor, aunque fuera la más fragante del mundo. «Sin duda alguna será más variado», prosiguió el doctor, «pero no más suave ni si se consigue encontrar la flor que reúne y concentra en sí todos los perfumes de las demás, porque en su ramo no podrá impedir que algunos olores se perjudiquen entre sí y, en filosofía, que algunas creencias se contradigan. Lo verdadero es uno. Y con su eclecticismo no conseguiría nunca más que una verdad de piezas y pedazos. Yo también fui ecléctico, ahora soy exclusivo. Lo que quiero no es un descubrimiento aproximado, sino la verdad absoluta. Cualquier hombre inteligente la presiente, creo yo, y el día en que se la encuentre por el camino gritará, «¡Aquí está!». Ocurre lo mismo con la belleza. Yo, hasta los veinticinco años, no había amado. Había visto a muchas mujeres bonitas, pero no me gustaban. Para componer el ser ideal que yo vislumbraba, habría sido necesario coger algo de cada una de ellas, y aún así se habría parecido al ramo que hablaba usted antes. No se habría logrado de esa manera la belleza perfecta que es infragmentable, al igual que el oro y la verdad. Finalmente, un día, encontré a esa mujer. Entendí que era ella y la he amado. El doctor, un tanto emocionado, se cayó, y el honorable rector sonrió, sutil, mirando al ilustre decano. Instante después, Heraclius Gloss prosiguió. De las revelaciones de donde debemos esperarlo todo. La revelación fue la que iluminó al apóstol Pablo en el camino de Damasco y le dio la fe cristiana. —Que no es la verdadera — interrumpió riendo el rector. —Ya que usted no cree en ella, por consiguiente la revelación no es más fiable que el eclecticismo. —Perdón, mi querido amigo — prosiguió el doctor. Pablo no era un filósofo y tuvo una revelación aproximada. Su mente no podría haber captado la verdad absoluta que es abstracta. Pero la filosofía ha recorrido mucho camino desde entonces y el día en que una circunstancia cualquiera, un libro, una palabra quizá, se le revele a un hombre bastante instruido para entenderla, le iluminará de súbito y todas las supersticiones se borrarán ante ella como las estrellas ante el amanecer. —¿Amén? —dijo el rector. —Pero al día siguiente habrá un segundo iluminado, el día después un tercero y se echarán mutuamente en cara sus revelaciones que, afortunadamente, no son armas muy peligrosas. —¿Pero es que no cree en nada? —exclamó el doctor que empezaba a enfadarse. —Creo en la digestión. —contestó con tono grave el rector. —ingiero con indiferencia todas las creencias, dogmas morales, supersticiones, hipótesis, ilusiones de la misma manera que en una buena cena, como, con igual placer, sopa entre meses, asado, legumbres, dulces y postre, tras lo cual me tumbo filosóficamente en mi lecho. Seguro de que mi tranquila digestión me proporcionará un agradable sueño para toda la noche y la vida, así como la salud para el día siguiente. —Háganme caso, se apresuró a aducir el tecano. —No llevemos más lejos la comparación. Una hora más tarde, cuando salían de la casa del sabio Heraclius, el rector se echó repentinamente a reír y dijo, —Pobre doctor, si la verdad se le aparece como la mujer amada será luego el hombre más engañado que ha habido nunca en la tierra. Y un borracho que trataba de entrar en su casa se cayó de espanto al oír la risa potente del decano que acompañaba en bajo profundo al falsete agudo del rector. Seis. De lo cual se deduce que el camino de Damasco del doctor resultó ser la callejuela y de cómo la verdad le iluminó bajo la forma de un manuscrito de mentepsicosis. El 17 de marzo del año de gracia de 1700 y algo el doctor se despertó febril. Durante la noche había visto varias veces en sueños a un hombre grande y blanco, vestido en antigua, que le tocaba la frente con el dedo mientras pronunciaba palabras ininteligibles. y ese sueño le había parecido al sabio Heraclius un aviso muy significativo. ¿De qué era un aviso? ¿Y en qué era significativo? El doctor no lo sabía ciencia cierta, pero esperaba algo. después del desayuno se dirigió como de costumbre a la callejuela y cuando daban las doce entró en el número 31 en la tienda de Nicolás Bricolet sastre de vestuario, vendedor de muebles antiguos, librero de viejo y reparador de calzado antiguo, es decir, zapatero remendón, en sus ratos libres. El doctor, como movido por una inspiración subió inmediatamente al desván, puso la mano en el tercer estante de un armario Luis XIII y sacó un voluminoso manuscrito en pergamino titulado Mis dieciocho mente psicólogos. Historia de mis existencias desde el año 184 de la era llamada cristiana. Inmediatamente después de este título singular se encontraba la siguiente introducción que Heráclio Gloss descifró de inmediato. Empecé el presente manuscrito que contiene fiel relato de mis transmigraciones en la ciudad de Roma de la era cristiana tal y como se ha dicho más arriba firmo esta aplicación destinada a instruir a los humanos respecto a las alternativas de las reapariciones del alma al día de hoy 16 de abril de 1748 en la ciudad de Palancón donde me han arrojado las vicisitudes de mi destino. bastará bastará con que cualquier hombre instruido y preocupado por los problemas filosóficos eche una ojeada a estas páginas para que la luz se haga en él de la manera más manifiesta. Para ello voy a resumir en una línea la sustancia de mi historia que se podrá leer más abajo a poco que se sepa latín, griego, alemán, italiano, español y francés ya que en las distintas épocas de mis reapariciones humanas he vivido entre esos diversos pueblos. Luego explicaré con qué encadenamiento de ideas, con qué precauciones psicológicas y con qué medios mnemotécnicos he llegado infaliblemente a conclusiones de mentempsicosis. En el año 184 yo vivía en Roma y era filósofo. Un día que paseaba por la vía Apia se me ocurrió que Pitágoras podría haber sido como él, como el alba todavía indecisa de un gran día a punto de nacer. A partir de aquel momento ya no tuve sino un deseo, una meta, una preocupación constante recordar mi pasado. Pero desgraciadamente todos mis esfuerzos fueron vanos, no recordaba nada de las existencias anteriores. Ahora bien, un día vi por casualidad en el zócalo de una estatua de Júpiter situada en mi atrio algunos caracteres que había grabado en mi juventud y que me recordaron de repente un acontecimiento olvidado si haya tiempo. fue como un rayo de luz y entendí que si algunos años a veces incluso una noche bastan para borrar un recuerdo con mayor motivo las cosas realizadas en existencias anteriores y sobre las que ha pasado la gran somnolencia de las vidas intermedias y animales deben desaparecer de nuestra memoria. Entonces grabé mi historia en unas tablillas de piedra con la esperanza de que quizás el destino me las volvería a poner ante los ojos y que sería para mí como los escritos encontrados en el zócalo de mi estatua. Lo que había deseado se cumplió. Un siglo más tarde cuando era arquitecto me encargaron derribar una vieja casa para construir un palacio en el lugar que había ocupado. Los obreros que dirigía me trajeron un día una piedra rota llena de escritos que habían encontrado al cavar los cimientos. Me puse a descifrarla y mientras leía la vida de aquel que había escrito aquellas líneas me ilumbraba por momentos como destellos rápidos de un pasado olvidado. Poco a poco se hizo la luz en mi mente comprendí recordé aquella piedra era yo quien la había grabado. Pero ¿qué había hecho durante ese intervalo de un siglo? ¿Qué había sido? ¿Bajo qué forma había sufrido? Nada me lo podía aclarar. Sin embargo un día tuve un indicio pero tan débil y tan nebuloso que no me atrevo casi a invocarlo. Un viejo que era vecino mío me contó que la gente se había reído mucho en Roma. Cincuenta años antes justo nueve meses antes de mi nacimiento de una aventura ocurrida al senador Marco Antonio Cornelio Lipa. Su mujer que era guapa y muy perversa según dicen había comprado a unos vendedores fenicios un gran mono al que quería mucho. El senador Cornelio Lipa tuvo celos del afecto de su mujer por ese cuadrumano con cara de hombre y lo mató. Tuve al oír aquella historia una percepción muy difusa de que ese mono había sido yo de que bajo esa apariencia había sufrido durante largo tiempo de algo como el recuerdo de una decadencia pero no recordé nada muy claro ni muy preciso sin embargo fui inducido a establecer la siguiente hipótesis que al menos es harto verosímil. La forma animal es una penitencia impuesta al alma por los crímenes cometidos bajo la forma humana. Se da al animal el recuerdo de existencias superiores para castigarle con el sentimiento de su decadencia. El alma purificada por el sufrimiento es la única en poder retomar la forma humana. Pierde entonces la memoria de los periodos animales que ha vivido. ya que ha sido regenerada y que ese conocimiento sería para ella un sufrimiento inmerecido. Por consiguiente el hombre debe proteger y respetar a los animales como se respeta a un culpable que expía y para que otros le protejan a su vez cuando reaparezcan esa forma. Lo que viene a ser más o menos como aquella fórmula de la moral cristiana. No hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. ¿Se apreciará en el relato de mi mente psicosis como tuve la suerte de volver a encontrar mis memorias en cada una de mis existencias? ¿Cómo transcribí de nuevo esta historia en tablillas de bronce, luego en papiro de Egipto y, finalmente, mucho más adelante, en el pergamino alemán que sigo utilizando hoy? Me queda por sacar la conclusión filosófica de esta doctrina. Todas las filosofías se han quedado estancadas ante el irresoluble problema del destino del alma. Los dogmas cristianos que prevalecen hoy muestran que Dios reunirá a los justos en el paraíso y que mandará a los malos al infierno donde se quemarán junto al diablo. Pero el buen sentido moderno ya no cree en el Dios con cara de patriarca que ampara bajo sus alas las almas de los buenos como lo hace una gallina con sus polluelos. Y, además, la razón contradice a los dogmas cristianos, ya que el paraíso no puede estar en ningún sitio y el infierno tampoco, ya que el espacio ilimitado está poblado por muchos semejantes al nuestro, ya que si multiplicáramos las generaciones que se han sucedido desde el comienzo de este planeta por las que han pululado en los innumerables mundos habitados como el nuestro, nos saldría un número de almas tan sobrenatural e imposible al ser infinito el multiplicador que infaliblemente haría que Dios perdiera la cabeza, por muy consciente que fuera, y el diablo estaría en la misma situación, lo que conllevaría a una fastidiosa perturbación, ya que, al ser infinito el número de almas de los justos, al igual que el número de almas de los malos, y al igual que el espacio sería necesario un paraíso infinito y un infierno infinito, lo que viene a significar lo siguiente, que el paraíso estaría en todas partes y el infierno en todas partes, es decir, en ninguna parte. Ahora bien, la razón no contradice la creencia de la metempsicosis. Al ir pasando el alma de la serpiente al cerdo, del cerdo al pájaro, del pájaro al perro, llega finalmente al mono y al hombre, pero cada vez que comete una nueva falta vuelve a empezar hasta el momento en que alcanza la suma de la purificación terrestre que le hace emigrar a un mundo superior. De este modo va pasando sin cesar de animal a animal y de esfera a esfera, yendo de lo más imperfecto a lo más perfecto, para llegar finalmente al planeta de la felicidad suprema, en donde una nueva falta puede precipitarla de nuevo a las regiones del sufrimiento supremo donde vuelva a empezar sus transmigraciones. El círculo, figura universal y fatal, encierra pues las vicisitudes de nuestra existencia del mismo modo que gobierna las evoluciones de los mundos. 7. ¿De dónde se deduce que un verso de Corniel puede interpretarse de dos maneras? Apenas el doctor Heraclius acabó de leer aquel extraño documento se quedó estupefacto y lo compró sin regatear por el importe de 12 libras y 11 centavos ya que el librero de viejo lo hacía pasar por un manuscrito hebreo encontrado en las excavaciones de Pompeya. Durante cuatro días y cuatro noches el doctor no abandonó su gabinete y consiguió a base de paciencia y de diccionarios descifrar más que bien los periodos alemán y español del manuscrito ya que aunque sabía griego latín y un poco de italiano desconocía casi por completo el alemán y el español por último como temía haber cometido los contrasentidos más groseros le rogó a su amigo el rector que dominaba perfectamente estos dos idiomas que consintiera en repasar su traducción este último lo hizo con mucho gusto pero necesitó tres días enteros antes de poder emprender seriamente su trabajo ya que cada vez que echaba una ojeada la versión del doctor le invadía una risa tan larga y tan violenta que en dos ocasiones casi le dio un síncope cuando le preguntaron acerca del motivo de aquella extraordinaria hilaridad contestó el motivo son tres los motivos primero la cara cómica de mi excelente colega Heraclius segundo su jocosa traducción que se parece al texto más o menos como una guitarra a un molino de viento y en tercer lugar el texto en sí que desde luego es la cosa más graciosa que pueda imaginarse oh terco rector nada pudo convencerle aunque el sol hubiera venido personalmente a quemarse la barba y el pelo lo habría tomado por una candela en cuando el doctor era Clue Clos no necesitaré decir que estaba radiante iluminado transformado repetía en todo momento como Pauline veo siento creo estoy desengañado y cada vez el rector le interrumpía para señalar que en vez de desengañado debería quitar el prefijo y decir veo siento creo estoy engañado 8 ¿de dónde se deduce que por el mismo motivo que se puede ser más monárquico que el rey y más papista que el papa también se puede llegar a ser más adepto de la mepsincosis que pitágoras sea cual sea la felicidad del náufrago que tras haber reerrado durante largos días y largas noches por el inmenso mar perdido en su frágil balsa sin mástil sin vela sin brújula y sin esperanza divisa repentinamente de la orilla tan deseada esta felicidad no era nada en comparación con la que inundó el doctor era kirk los cuando tras haberse tambaleado durante tanto tiempo entre el oleaje de las filosofías en la balsa de las incertidumbres finalmente entró triunfante e iluminado en el puerto de la metempsicosis la verdad de aquella doctrina la había impresionado tan fuertemente que la adoptó de una sola vez hasta en sus más extremas consecuencias nada en ella le resultaba oscuro y al cabo de unos días a base de meditaciones y cálculos había conseguido fijar la época exacta en que un hombre muerto en tal año reaparecería en la tierra sabía aproximadamente la fecha de todas las transmigraciones de un alma en los seres inferiores y según la suma supuesta del bien o del mal realizado en el último periodo de vida o humana podía asignar el momento en que dicha alma entraría en el cuerpo de una serpiente de un cerdo de un caballo de labor de un buey de un perro de un elefante o de un bono las reapariciones de una misma alma en su envoltura superior se sucedían a intervalos regulares fueran cuales fueran sus faltas anteriores así el grado de castigo siempre proporcional al grado de culpabilidad no consistía en la duración más o menos larga del exilio bajo formas animales sino en la estancia más o menos alargada de ese alma pasaba en la piel de un animal inmundo la escala de los animales empezaba en los grados inferiores por la serpiente o el cerdo para acabar en el mono que es un hombre privado de la palabra decía el doctor a lo que su excelente amigo el rector contestaba siempre que conforme a ese mismo razonamiento era cliuglos no era sino un mono dotado de palabra 9 cara y cruz el doctor Heraclius fue muy feliz durante los días que sucedieron a su sorprendente descubrimiento vivía en una profunda felicidad estaba impregnado por la irradiación de las dificultades vencidas de los misterios descubiertos de las grandes esperanzas cumplidas la metempsicosi le envolvía como la bóveda del cielo le parecía que de repente un velo se había desgarrado y que sus ojos se habían abierto a las cosas desconocidas en la mesa hacía sentarse al perro a su lado tenía con él serias conversaciones mano a mano frente al fuego mientras intentaba interceptar en los ojos del inocente animal el misterio de sus anteriores existencias sin embargo dos puntos negros empañaban su felicidad el ilustre decano y el honorable rector el decano se encogía de hombros con furor cada vez que Heraclius intentaba convertirle a la doctrina de la metempsicosis y el rector le hostigaba con las promas más impropias eso era lo más inaguantable en cuanto el doctor exponía su creencia el satánico rector le recreaba con sus propias ideas imitaba al adepto que escucha la palabra de un gran apóstol e imaginaba las genealogías animales más inverosímiles para todas las personas de su entorno resulta decía que el tío Lamont compañero de la catedral desde su primera transmigración no debió de ser sino un melón y desde entonces había cambiado muy poco por cierto contentándose por hacer tañer con la mañana y por la tarde la campana bajo la que había crecido pretendía que el abad el primer vicario había sido sin ninguna duda una coneja que almacena nueces ya que mantenía el hábito y las atribulaciones luego invirtiendo los papeles de la manera más lamentable afirmaba que Maes Bockel el farmacéutico no era sino un ibis degenerado ya que se veía obligado utilizar un instrumento para aplicar aquel remedio tan sencillo que según Heródoto el parajo sagrado se administraba el mismo el pájaro sagrado se administraba el mismo con la única ayuda de su alargado pico 10 donde se comprueba que un saltimbanqui puede ser más astuto que un sabio doctor pese a todo el doctor Heraclius continuó sin desanimar la serie de sus descubrimientos a partir de entonces cualquier animal adquiría para él un significado misterioso dejaba de ver al animal para no contemplar sino al hombre que se purificaba bajo esa envoltura y adivinaba las faltas pasadas con el solo aspecto de la piel expiatoria un día que se paseaba por la plaza de Balancón vio de pronto un gran barrancón de madera de donde salían unos ladridos terribles mientras en un establo un bufón descoyuntado invitaba a la muchedumbre a ver en acción al terrible domador apache Tomahawk o el trueno rugiente Heraclius se sintió conmovido pagó los diez céntimos requeridos y entró oh fortuna protectora de los grandes espíritus apenas entró en el barrancón vio una jaula enorme en la que estaban escritas estas cuatro palabras que resplandecieron repentinamente ante sus ojos hombre de los bosques de repente el doctor experimentó el estremecimiento nervioso de las grandes conmociones morales y temblando por la emoción se acercó entonces vio a un mono gigantesco tranquilamente sentado sobre su trasero con las piernas cruzadas a la manera de los astres y de los turcos y ante esa soberbia muestra del hombre en su última transmigración Heraclius Gloss pálido de alegría se sumió en una intensa meditación al cabo de unos minutos el hombre de los bosques sin duda adivinando la irresistible simpatía que había brotado de repente en el corazón del hombre de la ciudad que le miraba tercamente se puso a hacerle a su hermano regenerado una mueca tan espantosa que el doctor sintió que se le ponía el pelo de punta luego tras haber realizado una fantástica acrobacia aérea en absoluto compatible con la dignidad de un hombre incluso totalmente decaído el ciudadano de cuatro manos se dedicó a reírse a carcajadas de la manera más inconveniente en las barbas del doctor sin embargo a este último no le pareció en absoluto chocante la alegría de aquella víctima de antiguos errores al contrario vio en ello una similitud más con la especie humana una mayor probabilidad de parentesco y su curiosidad científica se volvió tan violenta que decidió comprar a toda costa que el maestro de muecas para estudiarlo con toda tranquilidad qué felicidad para él qué triunfo para la gran doctrina si por fin consiguiera ponerse en contacto con la parte animal de la humanidad entender a aquel desgraciado mono y hacerse entender por él naturalmente el dueño de la casa de fieras alabó cuanto pudo a su huésped desde luego era el animal más inteligente más manso más bueno más amable que había visto durante su larga carrera de exhibidor de animales feroces y para recalcar sus palabras se acercó a las rejas entre las que introdujo la mano que el mono mordió inmediatamente a modo de broma siempre con naturalidad pidió por él un precio fabuloso que Heraclis Gloss pagó sin regatear luego precedido por dos porteadores doblados bajo la enorme jaula el triunfante doctor se dirigió a su casa 11 donde se demuestra que Heraclis Gloss no estaba exento de todas las debilidades del sexo fuerte pero cuanto más se iba acercando a su casa más aminoraba el paso ya que se agitaba en su mente un problema mucho más difícil que el de la verdad filosófica y aquel problema se formulaba de la siguiente manera para el infortunado doctor ¿con qué subterfugio podré ocultar a mi criada honorina el introducir bajo mi techo a este esbozo humano? ah resultaba que el pobre Heraclius que se enfrentaba intrépidamente a los temibles encogimientos de hombros del ilustre decano y a las terribles bromas del honorable rector no era ni mucho menos tan valiente ante los estadillos de la criada honorina pero ¿por qué temía tanto el doctor a esa mujercita todavía fresca y buena que parecía tan viva y tan entregada a los intereses de su amo ¿por qué? pregunten por qué Hércules se arroja a los pies de un falé porque Sansón dejó que Dalila le robara su fuerza y su valentía que residían en su cabello según nos enseña la Biblia por desgracia un día el que doctor paseaba por los campos la desesperación de una gran pasión traicionada ya que no fue sin motivo que el honorable decano y el ilustre rector se divirtieran tanto a expensas de Heraclius cierta noche que volvían a sus casas a la vuelta de un seto se topó con una niña que cuidaba ovejas el sabio que no siempre había buscado exclusivamente la verdad filosófica y que además aún no sospechaba el gran misterio de la meteppsicosis en vez de dedicarse solo a las ovejas como seguramente habría hecho si hubiera sabido lo que ignoraba ahí se puso a charlar con quien las cuidaba pronto tomó su servicio a una primera debilidad autorizó las siguientes fue él quien en poco tiempo se convirtió en borrego de aquella pastorcilla y se murmuraba si bien como la de la biblia esta dalila rústica se había cortado el pelo al pobre hombre demasiado confiado no por ello había privado a su frente de todo ornato qué desgracia lo que había previsto se cumplió incluso más allá de sus temores apenas vio al hombre de los bosques cautivo en su casa de alambre honorina se entregó a los estallidos de furor más inconveniente y tras haber abrumado a su horrorizado amo con un diluvio de epitetos muy malsonantes hizo recaer su ira contra el inesperado huésped que le llegaba pero a no tener este último sin duda las mismas razones que el doctor para tratar con consideración a una madre llave tan malcriada se puso a gritar a huyar para lear rechinar los dientes se agarraba a las rejas de su cárcel en tan furioso arrebato y con gestos tan indiscretos hacia una persona quien veía por primera vez que ésta tuvo que batirse en retirada e ir como un guerrero vencido a encerrarse en su cocina de esta manera dueño del campo de batalla y encantado de la ayuda inesperada que su inteligente compañero acababa de proporcionarle Heraclius la hizo llevar a su gabinete donde instaló la jaula y a su habitante delante de su mesa y junto al fuego 12 donde se comprueba que domador y doctor no son en absoluto sinónimos entonces empezó un intercambio de las significativas miradas entre los dos individuos situados frente a frente y cada día durante una semana entera el doctor dedicó largas horas a conversar mediante la mirada al menos eso creía él con el interesante sujeto que se había procurado pero aquello no bastaba lo que Heraclius quería era estudiar al animal en libertad descubrir sus secretos sus deseos sus pensamientos dejarle ir y de venir a su antojo y con el trato diario de la vida íntima verle recuperar las costumbres olvidadas y de ese modo reconocer en signos fiables el recuerdo de la existencia precedente pero para este propósito su huésped tenía que estar libre y por lo tanto la jaula abierta ahora bien aquella tentativa era todo menos tranquilizadora por mucho que el doctor intentara la influencia del magnetismo y de las dulces y las nueces el cuadrumano se dedicaba a maniobras preocupantes para los ojos de Heraclius cada vez que éste se acercaba un poco más de la cuenta las rejas por fin un día al no poder resistir el deseo que le torturaba se adelantó bruscamente giró la llave del candado abrió la puerta de par en par y palpitando por la emoción se alejó unos pasos esperando el acontecimiento que por lo demás no se hizo esperar mucho en primer lugar extrañado el mono vaciló luego de un salto salió fuera de otro sobre la mesa cuyos papeles y libros revolvió en menos de un segundo luego de un tercer salto se encontró en los brazos del doctor y las pruebas de su cariño fueron tan violentas que si Heraclius no hubiera llevado peluca seguramente sus últimos cabellos se habrían quedado entre los dedos de su temible hermano pero si el mono era ágil el doctor no lo era menos saltó a la derecha después a la izquierda se deslizó como una anguila bajo la mesa saltó los sillones como un galgo y siempre perseguido alcanzó finalmente la puerta que cerró rápidamente tras él entonces jadeante como un caballo de carreras que llega a la meta se apoyó contra la pared para no caerse Heraclius Gloss estuvo abatido todo el resto del día sentía como un derrumamiento dentro de él aunque lo que más le preocupaba era que ignoraba totalmente de qué modo su huésped imprevisor y él mismo podrían abandonar sus respectivas posiciones llevó una silla cerca de la puerta infranqueable e hizo del agujero de la cerradura un observatorio entonces vio oh prodigio oh felicidad inesperada al feliz vencedor tendido en un sillón calentándose al fuego los pies con el primer arrebato de alegría el doctor estuvo a punto de entrar pero la reflexión le detuvo y como iluminado por una luz repentina pensó que el hambre haría sin duda lo que la suavidad no había podido hacer esta vez el acontecimiento le dio la razón el mono hambriento capituló como a fin de cuentas el mono era buen chico la reconciliación fue completa y a partir de aquel día el doctor y él vivieron como dos viejos amigos 13 donde el doctor Heraclius se vio exactamente en la misma situación que el buen rey Enrique IV quien habiendo oído pleitear a dos maeses abogados consideraba que ambos tenían razón algún tiempo después de aquel día memorable una lluvia violenta impidió al doctor Heraclius bajar a su jardín como solía hacerlo se sentó desde por la mañana en su gabinete y se puso a considerar filosóficamente su mono que encaramado sobre el escritorio se divertía tirando bolitas de papel al perro pitágoras tumbado ante el fuego el doctor estudiaba las graduaciones y las progresiones del intelecto en aquellos hombres venidos a menos y comparaba el grado de sutileza de los dos animales que estaban ante él en el perro pensaba sigue dominando el instinto mientras que en el mono prevalece el razonamiento uno olfatea escucha percibe con sus maravillosos órganos que suponen la mitad de su inteligencia el otro combina y reflexiona en ese mismo momento el mono impacientado por la indiferencia y la inmovilidad de su enemigo que tranquilamente acostado la cabeza sobre las patas se contentaba con levantar de vez en cuando la mirada hacia su agresor parapetado tan alto decidió intentar una exploración saltó ágilmente de su mueble y avanzó tan despacio tan despacio que no se oía sino la crepitación del fuego y el tic-tac del reloj que parecía hacer un ruido enorme en el gran silencio del cabinete luego con un movimiento brusco e inesperado agarró con las dos manos la cola empenachada del desafortunado Pitágoras pero este último siempre inmóvil había seguido cada movimiento del cuadrumano su tranquilidad no era sino una trampa para atraer a su adversario hasta entonces inatacable hasta que quedara a su alcance y en el momento en que Maese Monó contento con su jugada le agarraba el apéndice caudal se levantó de un salto y antes de que el otro tuviera tiempo de escapar ya había cogido con su fuerte boca de perro en la caza la parte de su rival que se llama púdicamente entrepierna en los corderos no se sabe cómo habría acabado la lucha si Heraclius no se hubiese interpuesto pero cuando hubo restablecido la paz se preguntaba mientras volvía a sentarse muy sofocado si pensándolo bien su perro no había mostrado en esta ocasión más astucia que el animal llamado astuto por excelencia y se quedó sumido en una profunda perplejidad catorce de cómo Heraclius estuvo a punto de comer un pincho de bellas damas de tiempos remotos al llegar la hora del almuerzo el doctor entró en su comedor se sentó a su mesa se metió la servilleta en la levita abrió a su lado el precioso manuscrito e iba a llevarse a la boca un pequeño alón de codorniz muy graso y muy perfumado cuando al echar una ojeada al libro santo las líneas sobre las que posó la mirada chispearon ante él el más terrible que las tres famosas palabras escritas repentinamente por una mano desconocida en la pared de la sala de banquete de un famoso rey llamado Baltasar he aquí lo que el doctor había visto abstente pues de todo alimento que haya vivido ya que comer a un animal es comer a un semejante y considero tan culpable a quien imbuido de la gran verdad de la metemciscosia sismata y devora animales que no son sino hombres en sus formas inferiores que al feroz antropofago que se alimenta con el enemigo vencido y sobre la mesa una al lado de otras sujetas por una pequeña aguja de plata media docena de codornices frescas y regordetas exhalaban en el aire su olor apetitoso la lucha entre la mente y el vientre fue terrible pero dígase a la gloria de Heraclius corta el pobre hombre abrumado temiendo no poder resistir mucho tiempo aquella espantosa tentación llamó a su criada y con voz quebrada le ordenó que quitase inmediatamente aquel abominable manjar y que en adelante no le sirviese sino huevos leche y legumbres honorina casi se cayó de espaldas al oír aquellas sorprendentes palabras quiso protestar pero ante la mirada inflexible de su amo huyó como las aves condenadas consolándose sin embargo con el agradable pensamiento de que generalmente lo que está perdido para uno no lo está para todos codornices codornices qué diablos podían haber sido las codornices en otra vida se preguntaba el desdichado mientras comía tristemente una magnífica coliflor con crema que le pareció aquel día desastrosamente mala qué ser humano podía haber sido tan elegante delicado y fino como para pasar el cuerpo de aquellos exquisitos animalitos tan bonitos y delicados a por supuesto no podían ser sino las adorables pequeñas amantes de siglos anteriores y el doctor parideció de nuevo al pensar que llevaba más de treinta años devorando cada día en el desayuno media docena de bellas damas de tiempos remotos 15 de cómo interpreta el ilustre rector los mandamientos de Dios la noche de aquel desgraciado día el ilustre decano y el honorable rector fueron a charlar por una o dos horas al gabinete de Heraclius el doctor les contó enseguida el apuro en el que se encontraba y les mostró cómo a partir de aquel momento las codornices y demás animales comestibles estaban tan prohibidos como el jamón a un judío entonces el honorable decano que sin duda había cenado mal perdió toda mesura y blasfemó de una manera tan terrible que el pobre doctor que le respetaba mucho aunque lamentara su ceguera ya no sabía dónde esconderse en cuanto el ilustre rector aprobó totalmente los escrúpulos de Heraclius llegando incluso a decir que un discípulo de Pitágoras que se alimentaba con carne de los animales podía correr el riesgo de comer la costilla de su padre con champingones a los pies de su abuelo con trufas lo que es absolutamente contrario al espíritu de toda religión y le citó en apoyo de sus palabras el cuarto mandamiento del dios de los cristianos a tu padre y a tu madre honrarás para vivir largo tiempo es verdad añadió que yo que no soy creyente antes que quejarme y dejarme morir de hambre preferiría cambiar un poco el precepto divino o incluso cambiarlo por este a tu padre y a tu madre devorarás para vivir largo tiempo 16 como la cuarenta y dosava lectura del manuscrito alumbró un nuevo día en la mente del doctor de la misma manera que un hombre rico puede extraer cada día de su gran fortuna nuevos placeres y nuevas satisfacciones el doctor Heraclius propietario del inestimable manuscrito hacía sorprendentes descubrimientos cada vez que lo volvía a leer una noche cuando estaba a punto de acabar la cuarenta y dos lectura del documento lo fulminó una súbita inspiración rápida como el rayo como ya se ha visto anteriormente el doctor podía saber de forma aproximada en qué época un hombre acabaría sus transmigraciones y reaparecería bajo su forma primogénea por ello cayó bruscamente la idea de que el autor del manuscrito podría haber recuperado su lugar en la humanidad entonces con la excitación de un alquimista que cree estar a punto de encontrar la piedra filosofal se dedicó a los cálculos más minuciosos para establecer la probabilidad de esta suposición y tras varias horas de un trabajo concienzudo y de sabias combinaciones de metempsicosis llegó a convencerse de que aquel hombre debía ser contemporáneo suyo o al menos debía de estar a punto de renacer a la vista pensante en efecto al no poseer Heraclius ningún documento capaz de indicarle la fecha precisa de la muerte de el gran transmigrador no podía fijar con certeza el momento de su retorno apenas entrevió la posibilidad de encontrar a aquel que para él era más que un hombre más que un filósofo casi más que un dios sintió una de esas profundas emociones que experimentamos cuando de pronto nos enteramos de que un padre que creíamos muerto desde hacía años está vivo y vive cerca de nosotros el santo Anacoreta que se ha pasado la vida alimentándose del amor y del recuerdo de Cristo y que de repente se da cuenta de que su dios se le va a aparecer no estaría más transformado de lo que estuvo el doctor Heraclius Gloss cuando se cercioró de que algún día podía encontrarse con el autor de su manuscrito 17 de cómo se las ingenió el doctor Heraclius Gloss para encontrar al autor del manuscrito unos días más tarde los lectores de Laetol de Balancón vieron con sorpresa en la cuarta página del periódico el siguiente anuncio Pitágoras Roma en el año 184 Memoria encontrada en el zócalo de una estatua de Júpiter Filósofo Arquitecto Soldado Labrador Monje Geómetra Médico Poeta Marinero Etcétera Medita y recuerda El relato El relato de tu vida está entre mis manos Escribir a la lista de correos de Balancón a las iniciales H.G. El doctor no dudaba de que si el hombre a quien deseaba tan ardientemente llegaba a leer el anuncio incomprensible para cualquier otra persona captaría enseguida su sentido oculto y se presentaría ante él así pues cada día antes de sentarse a la mesa iba a preguntar a la oficina de correo si no habían recibido una carta con las iniciales H.G. y en el momento en que empujaba a la puerta donde estaban escritas esas palabras lista de correos información franqueo sin duda estaba más emocionado que un enamorado a punto de abrir la primera misiva de la mujer amada Desgraciadamente los días se sucedían y se parecían desesperadamente el empleado le daba cada mañana la misma respuesta al doctor y cada mañana éste volvía a su casa más triste y más desanimado pero al ser el pueblo de Balancón como todos los pueblos de la tierra sutil indiscreto maldicente y ávido en noticias pronto puso en relación el sorprendente anuncio sentado en Leotol con las visitas diarias del doctor a la oficina de correos entonces la gente se preguntó qué misterio podía esconderse tras todo ello y empezó a murmurar 18 donde el doctor Heraclius reconoce con estupor al autor del manuscrito una noche en que el doctor no podía dormir se levantó entre la una y las dos de la madrugada para volver a leer un pasaje que creía no haber entendido todavía muy bien se puso las zapatillas y abrió su habitación lo más despacio que pudo para no perturbar el sueño de todas las categorías de hombres animales que expiaban bajo su techo de todos modos fuesen cuales fuesen las condiciones anteriores de aquellos felices animales desde luego nunca había gozado de una tranquilidad y una felicidad tan perfectas ya que encontraban en aquella casa acogedora buena comida buena morada e incluso el resto de tan compasivo como era aquel hombre excelente llegó siempre sin hacer el menor ruido hasta el umbral de su gabinete donde entró ah desde luego Heraclius era valiente y no tenía temor ni a fantasma ni a apariciones pero sea cual sea la intrepidez de un hombre hay terrores que perforan como balas de cañón las valentías más indomables y el doctor permaneció de pie lívido aterrado los ojos extraviados el pelo de punta castañando los dientes y sacudido de pies a cabeza por un espantoso temblor ante el incomprensible espectáculo que tenía ante él su lampar de trabajo estaba encendida encima de la mesa y bajo su luz de espaldas a la puerta por la que entraba vio al doctor Heraclius Gloss leyendo atentamente su manuscrito no cabía duda efectivamente era él mismo llevaba sobre los hombros su larga bata de sed antigua con grandes flores rojas y sobre la cabeza su gorro griego de terciopelo negro bordado en oro el doctor entendió que si aquel otro él mismo se volvía que si los dos Heraclius se miraban cara a cara aquel que temblaba en este momento en su piel caería fulminado ante su reproducción pero entonces sobrecogido por un espasmo nervioso abrió las manos y la palmatoria que llevaba rodó por el suelo con estrépito aquel estruendo le hizo dar un salto terrible el otro se volvió bruscamente y el doctor pasmado reconoció a su mono durante unos segundos sus pensamientos remolinearon en su cerebro como hoja seca arrastrada por el huracán luego le invadió de pronto la alegría más vehemente que haya sentido nunca ya que había entendido que el autor esperado deseado como el mesías por los judíos estaba ante él era su mono se abalanzó casi loco de felicidad tomó en sus brazos al ser verenado y lo besó con tal frenesí que nunca ninguna mujer adorada fue besada más apasionadamente por su amante luego se sentó frente a él al otro lado al otro lado de la chimenea y hasta la mañana lo contempló religiosamente 19 de cómo el doctor se encontró ante la alternativa más terrible pero de la misma manera que los días más bellos de verano a veces se ven enturbiado repentinamente por una espantosa tormenta la felicidad del doctor fue atravesada de pronto por la más horrorosa de las sugerencias efectivamente había encontrado a quien buscaba pero desgraciadamente no era más que un mono sin duda se entendían pero no podían hablarse el doctor volvió a caer del cielo a la tierra nunca tendrían aquellas largas conversaciones de las que esperaba sacar tanto provecho nunca tendría lugar aquella bella cruzada contra las supersticiones que debían emprender juntos porque solo el doctor no disponía de las armas suficientes para vencer a la hidra de la ignorancia necesitaba a un hombre un apóstol un confesor un mártir papeles que un mono por desgracia era incapaz de desempeñar ¿qué podía hacer? una terrible voz le gritó al oído ¡mátalo! Heraclius estremeció en un segundo cálculo que si le mataba el alma liberada entraría inmediatamente en el cuerpo de un niño a punto de nacer que era necesario dejarle al menos veinte años para que llegara la madurez el doctor tendría entonces setenta años sin embargo aquello era posible pero ¿volvería a encontrar entonces a aquel hombre? por otra parte su religión prohibía suprimir a cualquier ser vivo su pena de cometer un asesinato y su alma la de Heraclius pasaría después de su muerte al cuerpo de un animal feroz como les ocurría a los asesinos ¿qué más daba? sería víctima de la ciencia y de la fe cogió una gran cimitarra turca colgada de una panoplia e iba a golpear como Abraham en la montaña cuando un pensamiento paralizó su brazo ¿y si la expiación de aquel hombre no había acabado y en vez de pasar al cuerpo de un niño su alma volvía a ir por segunda vez a la de un mono? eso era posible incluso verosímil casi cierto al cometer de ese modo un crimen inútil el doctor se condenaba sin provecho para sus semejantes a un terrible castigo se derrumbó inerte en su silla tantas emociones repetidas le habían agotado y se desmayó 20 donde el doctor tiene una pequeña conversación con su criada cuando volvió a abrir los ojos su criada honorina estaba humedeciéndole las sienes con vinagre eran las 7 de la mañana el primer pensamiento del doctor fue para su mono el animal había desaparecido mi mono donde está mi mono gritó ah muy bien hablemos de él replicó la criada amante siempre dispuesta a enfadarse vaya desgracia si se hubiera perdido un bonito animal imita todo lo que le ve hacer al señor pues no me lo encontré el otro día poniéndose sus botas y esta mañana cuando le he recogido a usted aquí que Dios sabe qué malditas ideas le dan vueltas en la cabeza de un tiempo para acá y le impiden quedarse en su cama aquel despreciable animal que más bien es un diablo en el pellejo de un mono no se había puesto su gorro y su bata y parecía que se reía mientras le miraba como si fuera muy divertido ver a un hombre desmayado luego cuando me quise acercar el canalla se abalanzó sobre mí como si quisiera comerme pero gracias a Dios una no es vergonzosa y sigue teniendo un buen puño cogí la pala y golpeé tanto su despreciable espalda que huyó a su habitación donde debe estar haciendo alguna de las suyas ha pegado a mi mono gritó el doctor exasperado entérese señorita de que ahora en adelante exijo que se le respete y se le sirva como al dueño de esta casa pues claro no sólo es dueño de la casa sino que hace ya tiempo que es el dueño del dueño refunfuñó oronina y se retiró a su cocina honorina convencida de que el doctor era Clus Gloss estaba rematadamente loco 21 donde se demuestra que basta con tener un amigo a quien se quiere tiernamente para aliviar el peso de las penas más grandes tal y como había dicho el doctor a partir de aquel día el mono acabó de convertirse en el verdadero dueño de la casa y era Clus se hizo el humilde criado de aquel noble animal le contemplaba durante horas enteras con una infinita ternura tenía con él delicadezas propias de enamorado le prodigaba en todo momento el diccionario entero de las expresiones tiernas le estrechaba la mano como se hace con un amigo le miraba fijamente mientras le hablaba le explicaba los puntos de su discurso que pudieran parecer oscuros rodeaba la vida del animal con los cuidados más tiernos y las delicadezas más exquisitas y el mono no se resistía tranquilo como un dios que recibe el homenaje de sus adoradores de mismo modo que los grandes espíritus que viven solitarios porque su elevación les aísla por encima del nivel común de la necedad de los pueblos Heraclius se había sentido solo hasta entonces solo en sus trabajos solo en sus esperanzas solo en su lucha y su flaqueza y finalmente solo en su descubrimiento y su triunfo todavía no había impuesto su doctrina a la muchedumbre ni siquiera había podido convencer a sus dos más íntimos amigos el ilustre rector y el honorable decano pero a partir del día en que había descubierto en su mono al gran filósofo con quien había soñado tantas veces el doctor se sintió menos aislado convencido de que el animal solo está privado de la palabra como castigo por sus faltas pasadas y de que como consecuencia del mismo está lleno del recuerdo de existencias anteriores Heraclius empezó a querer ardientemente a su compañero consolando con ese cariño de todas las miserias que le afligían efectivamente desde hacía algún tiempo la vida se había vuelto más triste para el doctor el honorable decano y el ilustre rector le visitaban con mucha menos frecuencia y esto creaba un vacío enorme en torno a él incluso habían dejado de venir a cenar cada domingo desde que había prohibido que en su mesa se sirviera cualquier alimento que hubiese vivido también para él su cambio de régimen suponía una gran privación que tomaba por momentos las proporciones de un verdadero castigo él que antes esperaba con tanta impaciencia la hora tan dulce del desayuno ahora casi la temía entraba tristemente en su comedor a sabienda de que ya no tenía nada agradable que esperar de aquel lugar donde le atormentaba sin tregua el recuerdo de los pinchos de codornices hostigándole como un remordimiento desgraciadamente no era el remordimiento de haber devorado tantos sino más bien la desesperación de haber renunciado a ellos para siempre 22 donde el doctor descubre que su mono se le parece aún más de lo que él pensaba una mañana un ruido inusual despertó al doctor Heraclius saltó de la cama se vistió a toda prisa y se dirigió a la cocina donde oía gritos y pataleos extraordinarios la pérfida honorina que venía desde hacía tiempo rumiando en su mente los proyectos más negros de venganza contra el intruso que le robaba el cariño de su amo y que conocía los gustos y apetitos de aquellos animales había conseguido recurriendo a un ardiz atar firmemente al pobre mono las patas de la mesa de la cocina luego tras haberse asegurado de que estaba muy fuertemente sujeto se había retirado a la otra punta de la sala y disfrutaba enseñándole la delicia más apropiada para excitar sus codicias haciéndole padecer un espantoso suplicio de tanta lo que solo se debe de fingir en los infiernos a quienes mucho pecaron y la perversa ama de llaves se reía carcajadas e imaginaba refinamientos de tortura que sólo una mujer es capaz de concebir el hombre mono se retorcía con furia al ver los sabrosos manjares que le presentaban desde lejos y la rabia de sentirse atado de pies y manos la maciza mesa le llevaba a hacer muecas monstruosas que redoblaban la alegría del verdugo tentador finalmente justo en el momento en que el doctor amo celoso apareció en el umbral la víctima de aquella horrible emboscada logró gracias a un prodigioso esfuerzo romper las cuerdas que le sujetaban y sin la violenta intervención de un indignado heraclios dios sabe con qué golosinas habría gozado este nuevo tántalo de cuatro manos 23 de cómo el doctor se dio cuenta de que su mono le había engañado indignamente esta vez la ira pudo con el respeto el doctor agarró por la garganta al mono filósofo y lo llevó gritando su gabinete y le propinó los más terribles golpes que nunca recibiera la espina dorsal de un transmigrador cuando el brazo cansado de Heraclius aflojó un poco la garganta del pobre animal solo culpable de gustos demasiado semejantes a los de su hermano superior el mono se liberó del apretujón del amo ultrajado saltó por encima de la mesa cogió la gran tabaquera del doctor que estaba sobre un libro y la arrojó abierta de par en par a la cabeza de su propietario este último solo tuvo tiempo de cerrar los ojos para evitar el torbellino de tabaco que le habría cegado sin duda pero cuando volvió a abrirlos el culpable había desaparecido llevándose con él el manuscrito del que era presunto autor la consternación de Heraclius fue infinita y se echó como un loco sobre la pista del fugitivo decidido a los sacrificios más grandes para recuperar el precioso pergamino recorrió su casa desde el van hasta el sótano abrió todos los armarios miró bajo todos los muebles sus pesquisas fueron totalmente infructuosas finalmente desesperado fue a sentarse bajo un árbol del jardín durante unos instantes experimentó la sensación de estar recibiendo ligerísimos objetos en su cabeza creía que eran hojas secas arrancadas por el viento cuando vio una bolita de papel rodando ante él en el camino la recogió y la abrió misericordia era una de las hojas de su manuscrito levantó la cabeza horrorizado y vio al abominable aminal que preparaba tranquilamente nuevos proyectiles del mismo tipo y mientras tanto el monstruo sonreía con una mueca de satisfacción tan espantosa que sin duda satán no tuvo una más horrible cuando vio a Adán coger la manzana fatal que desdeba hasta honorina las mujeres no han dejado de ofrecernos al verlo así una horrorosa luz se hizo de repente en la mente del doctor y entendió que había sido engañado timado burlado de la forma más homeniosa por ese pérfido cubierto de pelos que tenía tanto del autor deseado como el papa o el gran turco la preciosa obra habría desaparecido completamente si Heraclius no hubiera visto cerca de él una de esas bombas de riego que utilizan los jardineros para lanzar agua a los parterres alejados la cogió rápidamente y manejándola con un vigor sobrehumano hizo tomar al pérfido un baño tan imprevisto que éste huyó de rama en rama dando gritos agudos y de repente en un hábil artista guerra sin duda para lograr un momento de respiro el mono arrojó el pergamino desgarrado a la cara de su adversario luego abandonando rápidamente su posición corrió hacia la casa antes de que el manuscrito alcanzara al doctor éste rodaba sobre la espalda los cuatro miembros hacia arriba fulminado por la emoción cuando se levantó no tuvo ánimos para vengar aquel nuevo ultraje y entró penosamente en su gabinete y constató aliviado que sólo habían desaparecido tres páginas 24 eureka la visita del ilustre decano y del honorable rector le sacó de su hundimiento charlaron los tres durante una o dos horas sin decir una sola palabra de metempsicosis pero cuando llegó pero cuando llegó el momento en que sus dos amigos se iban Heraclis no pudo reprimirse más tiempo mientras el ilustre decano se ponía su gran o planta de piel de oso tomó aparte al honorable rector a quien temía menos y le contó toda su desgracia le dijo cómo había creído encontrar al autor de su manuscrito cómo se había equivocado cómo su miserable mono le había engañado de la manera más indigna cómo se veía abandonado y desesperado y ante la ruina de sus ilusiones Heraclius lloró el rector conmovido le cogió las manos se disponía a hablar cuando la voz grave del decano gritaba pero bueno rector viene ya resonó en el vestíbulo entonces este abrazando una última vez al desgraciado doctor le dijo mientras sonreía suavemente como se suele hacer cuando se consuela un niño malo vamos hombre cálmese amigo mío quién sabe quizá es usted mismo el autor del manuscrito y desapareció en la oscuridad de la calle dejando estupefacto a Heraclius en el umbral el doctor volvió a subir lentamente hasta su gabinete murmurando por momentos para sí quizá sea yo el autor del manuscrito volvió a leer atentamente el modo en que este documento había sido encontrado en cada reaparición de su autor luego recordó cómo lo había descubierto él mismo lo recordó todo de forma clara neta y manifiesta el sueño que había precedido aquel día feliz como un aviso profidencial su emoción al entrar en la callejuela entonces se enderezó extendió los brazos como un iluminado y gritó con voz estrepizosa soy yo soy yo un estremecimiento recorrió toda su casa Pitágoras ladró violentamente los animales turbados se desesperaron de pronto y empezaron a agitarse como si cada uno hubiese querido celebrar en su lenguaje la resurrección del profeta de la metempsicosis entonces preso de una emoción sobrehumana Heraclio se levantó abrió esa nueva biblia por la última página y escribió religiosamente a continuación toda la historia de su vida 25 Ego sum cui sum a partir de aquel día un orgullo colosal invadió a Heraclius Glos al igual que el Mesías procede de Dios Padre él procedía directamente de Pitágoras más aún era el propio Pitágoras al haber vivido antes en el cuerpo del filósofo de este modo su genealogía era todo un reto a las familias de los barrios más señoriales cubría a todos los grandes hombres de la humanidad con un soberbio desprecio ya que sus mayores hazañas le parecían ínfimas en comparación con las suyas y se aislaba en un sublime elevación en medio de los mundos y los animales él era la metempsicosis y su casa su templo había prohibido a la criada y al jardinero que mataran a los animales llamados nocivos las orugas y los caracoles polulaban en su jardín y bajo la forma de grandes arañas con patas velludas quienes antes habían sido seres humanos paseaban de repente por la transformación por las paredes de su gabinete lo que llevaba al abominable rector a decir que si todos los ex gorrones hubieran trasvirigado su madera dándose cita en la cabeza del sensible doctor desde luego se abstendrían de hacer la guerra a aquellos pobres parásitos desclasificados sólo una cosa turbaba a Heraclius en su soberbio regocijo y era el ver que los animales siempre se devoraban entre ellos que las arañas acechaban el paso de las moscas que los pájaros se llevaban a las arañas que los gatos se comían a los pájaros y que su perrito Pitágoras estrangulaba con felicidad a cualquier gato que pasara al alcance de su colmillo desde por la mañana hasta por la noche se ocupaba del lento y progresivo desarrollo de la metempsicosis en todos los grandes de la escala animal tenía revelaciones repentinas al ver a los gorriones picotear en los canalones las hormigas aquellas eternas y previsoras trabajadoras le producían inmensos enternecimientos veía en ellas a todos los desocupados e inútiles que para expiar su ociosidad e indolencia pasadas estaban condenados a aquella labor obstinada permanecía durante horas enteras con la nariz en la hierba contemplándolas y estaba maravillado por su agudeza luego como Nabucodosor andaba a cuatro patas se tiraba en el polvo con su perro vivía con sus animales se revolcaba con ellos para él el hombre iba desapareciendo poco a poco de la creación y pronto sólo vio en ella a los animales mientras los contemplaba se sentía el bien que era su hermano ya no conversaba sino con ellos y cuando por casualidad se veía obligado a hablar con hombres se quedaba paralizado como si estuviera entre extranjeros y en sus adentros le indignaba la estupidez de sus semejantes 26 de lo que se decía alrededor del mostrador de la señora Labud Frutera en el número 26 de la calle de la Machery la señorita Victoria la maravillosa cocinera del ilustre decano de la facultad de Balancón la señorita Gertrudis la sirvienta del honorable rector de la susodicha facultad y la señorita Anastasia el amad de llaves del insigne Abad párroco de Santa Lucía tal era el respetable cenáculo que se encontraba reunido un jueves por la mañana alrededor del mostrador de la señora Labud Frutera en el 26 de la calle de la Machery las damas con la cesta de compra en el brazo izquierdo la cabeza cubierta por un gorrito blanco coquetamente colocado sobre el pelo y adornado con encajes y caños cuyos cordones le caían por la espalda escuchaban con interés a la señorita Anastasia que les contaba como la mismísera víspera el insigne Abad había exorcizado a una pobre mujer poseída por cinco demonios de pronto la señorita Honorina ama de llaves del doctor Heraclios entró como un torbellino se cayó en una silla sofocada por una violenta emoción y cuando vio que todo el mundo estaba suficientemente intrigado estalló no esto ya es demasiado que la gente diga lo que quiera yo no me quedo en esa casa luego escondiendo el rostro entre las manos rompió a llorar al cabo de un minuto prosiguió algo más calmada al fin y al cabo no es culpa suya si el pobre hombre está loco ¿quién? preguntó la señora Lavot pues mi amo el doctor Heraclios contestó Honorina así que es cierto como decía el honorable decano que su amo ha perdido la cabeza preguntó la señorita Victoria ya lo creo exclamó Anastasia el insigne cura afirmaba el otro día ante el eminente abad que el doctor Heraclios era un verdadero reprobó que adoraba a los animales a ejemplo de un tal Pitágoras quien según parece es un impío tan abominable como Lutero ¿qué ocurre? interrumpió la señorita Gertrudis ¿qué le ha pasado? figúrense prosiguió Honorina mientras se secaba las lágrimas con una esquina del delantal que mi pobre amo lleva casi seis meses sintiendo pasión por los animales y me echaría fuera si me viera matar a una mosca a mí que llevo casi diez años en su casa está bien amar a los animales pero también es cierto que están hechos para nosotros mientras que el doctor ya no tiene en cuenta a los hombres solo a los animales cree que fue creado y que nació para servirles les habla como a personas razonables y parece que oye dentro de ellos puso una voz que les contesta en fin ayer noche como me había dado cuenta de que los ratones se comían nuestras provisiones puso una ratonera en el aparador esta mañana al ver que un ratón se había quedado atrapado llamé al gato y le iba a dar esa miseria cuando mi amo entró hecho una furia me arrancó la ratonera de las manos y soltó al animal en medio de mis conservas y como me enfadaba he aquí que se dio la vuelta y me trató como no se trataría ni a una atrapeda se hizo un gran silencio durante unos segundos y la señorita honorina prosiguió al fin y al cabo no estoy resentida con el pobre hombre está loco dos horas más tarde la historia del ratón del doctor había dado la vuelta a todas las cocinas de balancón a mediodía era la anécdota de la comida de los burgueses de la ciudad a las ocho el excelentísimo alcalde mientras tomaba café se la contaba seis magistrados que habían cenado en su casa y estos señores en posturas diversas y graves lo escuchaban con aire pensativo sin sonreír y asintiendo con la cabeza a las once el prefecto que organizaba una pequeña fiesta se preocupaba por ella ante seis maniquís funcionarios y cuando le pidió su opinión al rector que paseaba en grupo de grupo sus maldades su corbata blanca este contestó después de todo estredentísimo gobernador toda esta historia no viene sino a probar esto si la Fontaine viviera podría escribir una nueva fábula titulada el ratón del filósofo que acabaría de la siguiente manera de los dos el más tonto no es el que lo parece 27 donde se ve que el doctor Heraclius no pensaba en absoluto como aquel delfín que tras haber sacado del agua un bono volvió a sumergirlo y fue a buscar a algún hombre que salvar cuando Heraclius salió al día siguiente notó que todo el mundo le miraba pasar con curiosidad e incluso se daba la vuelta para seguir mirándole esta tensión que era objeto primero de extraño buscó su causa y pensó que quizás su doctrina se había difundido sin saberlo él y que había llegado el momento en que iba a ser comprendido por sus conciudadanos entonces sintió una gran ternura por aquellos burgueses en quienes ya veía discípulos entusiastas y se puso a saludar sonriendo a diestro y siniestro como un príncipe en medio de su pueblo los cuchicheos que le seguían le parecían un murmullo de alabanzas y rebosaba de alegría mientras iba pensando en la próxima confusión del rector y del decano llegó así hasta el muelle a unos pasos un grupo de niños se agitaba y reía tirando piedras al agua mientras unos marineros que fumaban su pipa al sol parecían interesarse por el juego de los muchachos Heraclio se acercó y retrocedió repentinamente como quien recibe un gran golpe en el pecho a diez metros de la orilla hundiéndose y volviendo a aparecer a ratos un gatito se ahogaba en el río el pobre animalito hacía esfuerzos desesperados por alcanzar la orilla pero cada vez que sacaba la cabeza fuera del agua una piedra arrojada por algunos de aquellos granujas que se divertían con su agonía le hacía desaparecer de nuevo los malvados muchachos competían en habilidad y se animaban unos a otros y cuando un golpe bien dado alcanzaba al infeliz animal había en el muelle una explosión de risa y pataleos de alegría de repente una piedra afilada alcanzó al animal en mitad de la frente y un hilo de sangre apareció entre los pelos blancos entonces estalló entre los verdugos un delirio de gritos y aplausos que de pronto se convirtió en un espantoso pánico pálido temblando de rabia derribando todo lo que estaba delante de él golpeando con los pies y los puños el doctor se había lanzado en medio de esa chiquillería como un lobo en un rebaño de ovejas el espanto fue tan grande y la huida tan rápida de uno de los niños loco de terror se tiró al río y desapareció entonces Heraclius se quitó rápidamente la levita a los zapatos y a su vez se precipitó al agua se le vio nadar vigorosamente unos instantes coger el gatito en el momento en que desaparecía y volver triunfalmente a la orilla luego se sentó en un mojón seco besó acarició al pequeño ser que acababa de arrebatar a la muerte y envolviéndolo amorosamente en sus brazos como si de un hijo se tratara sin preocuparse por el niño que dos marineros volvían a traer a tierra indiferente al tumulto que se hacía detrás de él se dirigió con grandes pasos a su casa olvidando en la orilla los zapatos y la levita 28 Lector Esta historia te demostrará como cuando se quiere preservar de golpes a su semejante cuando se cree que vale más salvar a un gato que a un ser humano de sus vecinos se desata la ira y como todos los caminos pueden llevar a Roma y la metempsicosis al manicomio Dos horas más tarde una inmensa muchedumbre de gente daba tumultuosos gritos y se apiñaba ante las ventanas del doctor Heraclius Gloss Pronto una lluvia de piedras rompió los cristales y la multitud estaba a punto de derribar las puertas cuando la gendarmería apareció al final de la calle Poco a poco volvió la tranquilidad Finalmente la muchedumbre se disipó pero hasta el día siguiente dos gendarmes se estacionaron delante de la casa del doctor Este pasó la noche en medio de una agitación extraordinaria Achacaba el desenfreno del populacho a las sordas intrigas de los sacerdotes contra él y por la explosión de odio que provoca siempre el advenimiento de una religión nueva entre los sectarios de la antigua Se exaltaba hasta el martirio y se sentía dispuesto a confesar su fe ante los verdugos Hizo venir a su gabineta todos los animales que ese cuarto podía contener y el sol le dio dormir entre su perro una cabra y un borrego y apretando contra su corazón al gatito que había salvado Le despertó un golpe violento contra su puerta y Honorina hizo pasar a un señor muy serio seguido de dos agentes de la policía un poco detrás de ellos se escondía el médico del gobierno civil el señor serio se dio a conocer como comisario de policía e invitó cóctermente a Heraclius a seguirle este obedeció muy emocionado en la puerta esperaba un coche al que le hicieron subir luego sentado al lado del comisario frente al médico y uno de los agentes ya que el otro agente se había colocado en el asiento próximo al del conductor Heraclius vio que tomaban la calle seguían por la plaza del ayuntamiento el boulevard y que finalmente se paraban delante de un gran edificio de aspecto sombrío en cuya puerta estaban escritas estas palabras manicomio tuvo de pronto la revelación de la trampa terrible en la que había caído entendió la espantosa habilidad de sus enemigos y reuniendo todas sus fuerzas intentó precipitarse a la calle dos fuertes manos le hicieron volver a caer en su sitio entonces tuvo lugar una lucha terrible entre él y los tres hombres que le guardaban forcejeaba se retorcía pegaba mordía gritaba de rabia finalmente se sintió derribado atado sólidamente y llevado a la funesta casa cuya gran puerta se volvió a cerrar tras él con un ruido siniestro entonces le introdujeron en una estrecha celda con un aspecto singular la chimenea la ventana y el espejo estaban sólidamente enrejados la cama y la única silla fuertemente atadas con cadenas de hierro lentarimado no había ningún mueble que pudiera ser levantado y manejado por el habitante de esa prisión los acontecimientos demostraron por lo demás que tales precauciones no eran superfluas apenas se vio en esa morada completamente nueva para él el doctor se dio a la rabia que le sofocaba intentó destrozar los muebles arrancar las rejas y romper los cristales al ver que no podía conseguirlo se revolcó en el suelo dando alaridos tan espantosos que dos hombres vestidos con blusas y una especie de gorra de uniforme entraron de repente seguidos por un hombre alto y calvo y enteramente vestido de negro a una señal de este personaje los dos hombres se abalanzaron sobre Heraclios y le pusieron la camisa de fuerza en un instante luego miraron al señor de negro este consideró un rato al doctor y dándose la vuelta hacia sus acólitos dijo a la sala de duchas entonces llevaron a Heraclios a una gran sala fría en medio de la cual había una piscina sin agua le desnudaron mientras seguía gritando y le depositaron en esa bañera y antes de que tuviera tiempo de reconocerse fue absolutamente sofocado por la avalancha de agua fría más horrible que haya caído jamás sobre los hombros de un ser humano incluso en las regiones más boreales Heraclios se cayó de repente el señor de negro seguía estudiándole le tomó el pulso gravemente y dijo otra más una segunda ducha se desplomó del techo y el doctor se derrumbó tiritando estrangulado y sofocado en el fondo de la bañera helada después le sacaron de allí le envolvieron en mantas muy calientes y le acostaron en la cama de su celda donde durmió treinta y cinco horas con un sueño profundo se despertó al día siguiente el pulso tranquilo y la cabeza despejada reflexionó unos instantes sobre su situación y se puso a leer su manuscrito que había tomado la precaución de llevar con él el señor de negro llegó pronto trajeron una mesa ya servida y almorzaron a solas el doctor que no había olvidado el baño del día anterior se mostró muy tranquilo y muy cortés sin decir una palabra del asunto que podía haberle hecho merecer tal desventura habló mucho tiempo de la manera más interesante e intentó demostrar a su anfitrión que estaba tan sano de espíritu como los siete sabios de Grecia al despedirse el señor de negro le propuso a Heraclius ir a dar una vuelta por el jardín del establecimiento era un gran patio cuadrado poblado de árboles paseaban en el alrededor de cincuenta individuos unos riendo gritando y perorando otros graves y melancólicos el doctor reparó primero en un hombre de gran estatura larga barba y largos pelos blancos que andaba solo con la frente inclinada sin que supiera por qué el destino de aquel hombre le interesó y en el mismo momento el desconocido levantando la cabeza miró fijamente a Heraclius después fueron el uno hacia el otro y se saludaron ceremonialmente entonces entablaron conversación el doctor se enteró de que su compañero se llamaba Dacubert y que era profesor de idiomas en el colegio de Palancón no notó nada perturbado en el cerebro de aquel hombre y se preguntaba que le podía haber traído a semejante lugar cuando el otro parándose de repente le tomó la mano y apretándola fuertemente le preguntó en voz baja ¿cree usted en la metempsicosis? el doctor titubeó balbuceó sus miradas se encontraron y durante unos segundos los dos permanecieron de pie contemplándose finalmente la emoción venció a Heraclius unas lágrimas brotaron de sus ojos abrió los brazos y se abrazaron entonces empezaron las confidencias y pronto comprobaron que estaban iluminados por la misma luz impregnados de la misma doctrina no había punto alguno en el que sus ideas no coincidieran pero a medida que el doctor constataba esa sorprendente similitud de pensamientos se sentía invadido por un malestar singular le parecía que cuanto más crecía el desconocido a sus ojos más disminuía el mismo en su propio aprecio los celos le herían el corazón durante casi un mes el doctor no salió de su habitación se pasaba los días solo la cabeza entre las manos profundamente ensimismado el ilustre decano y el honorable rector iban a verle de vez en cuando y delicadamente mediante comparaciones hábiles y alusiones delicadas secundaban la labor de que se iba haciendo en su espíritu así le informaron de cómo un tal daco berfelorme profesor de idiomas en el colegio de palancón se había vuelto loco al escribir un tratado filosófico sobre la doctrina de pitágoras aristátoles y platón tratado que se imaginaba haber empezado en la era del emperador cómodo finalmente un buen día una mañana muy soleada el doctor que había vuelto a ser el mismo el heraclius de los buenos tiempos estrechó vivamente la mano de sus dos amigos y le anunció que había renunciado para siempre a la metempsicosis a sus explicaciones animales y a sus transmigraciones y que entonaba el mea culpa y reconocía su error ocho días más tarde las puertas del sanatorio se abrían ante él 29 de cómo nos libramos a veces de caribritis y caemos en estrila al abandonar la casa fatal el doctor se detuvo un momento en el umbral y respiró a pleno pulmón el aire enorme de la libertad luego volviendo a tomar su paso alegre de antes se encaminó hacia su casa llevaban dando cinco minutos cuando un muchacho que lo vio emitió un largo silbido al que contestó enseguida un silbido semejante desde una calle vecina un segundo pilluelo llegó corriendo inmediatamente y el primero señalando el aclios a su compañero gritó con todas sus fuerzas que el tío de los animales ha salido del manicomio y ambos pisándole los talones al doctor se pusieron a imitar todos los gritos de animales conocidos con un talento notable una docena de bribonzuelos se unieron pronto a los primeros y le formaron al ex transmigrador una escolta tan ruidosa como desagradable uno de ellos andaba diez pasos delante del doctor y llevaba guisa de bandera un palo de escoba en cuya punta había atado una piel de conejo encontrada seguramente junto a cualquier mojón otros tres venían inmediatamente detrás simulando redobles de tambor y luego aparecía el doctor espantado que ceñido en su gran levita el sombrero caído sobre los ojos parecía un general en medio de su ejército detrás de él la cuadrilla de los granujas corría brincaba saltaba sobre las manos piando bramando ladrando maullando relinchando mugiendo gritando kikiriki e imaginando otras mis cosas alegres para mayor divertimento de los burgueses asomados a sus puertas heraclius enloquecido iba apresurando cada vez más el paso de pronto un perro que merodeaba llegó a pasarle entre las piernas una oleada de ira le subió al doctor al cerebro y le propinó una patada tan terrible al pobre animal que en otros tiempos hubiera recogido que éste huyó aullando de dolor una espantosa aclamación estalló alrededor de heraclius que perdiendo la cabeza echó a correr con todas sus fuerzas siempre perseguido por su infernal comitiva locadrilla pasó como un torbellino por las principales calles de la ciudad y fue a romperse contra la casa del doctor éste viendo la puerta entreabierta se percibito y la cerró tras él y siempre corriendo subió a su gabinete donde fue recibido por su mono que se puso sacarle la lengua en señal de bienvenida al verlo el doctor retrocedió como si un espectro se hubiera alzado ante él su mono era el recuerdo vivo de todas sus desgracias una de las causas de su locura de las humillaciones y de los ultrajes que acababa de padecer cogió una escalera de roble que se encontraba al alcance de su mano y de un solo golpe le partió la cabeza al miserable cuadra humano que se desplomó inerte a los pies del asesino luego aliviado por la ejecución el doctor se dejó caer en un sillón y se desabrochó la levita honorina apareció entonces y estuvo a punto de desmayarse de alegría al ver a Heraclius en su alborozo se tiró al cuello de su amo y lo besó en las mejillas olvidando así la distancia que separa a los ojos del mundo al amo de la criada según decían fue el doctor quien en otros tiempos le había dado ejemplo de ello mientras tanto la cuadrilla de Bribonzuelos que no se había disuelto seguía montando delante de la puerta un guirigay tan terrible que Heraclius impaciente bajó a su jardín le sorprendió un espectáculo horrible honorina que amaba verdaderamente a Heraclius aunque lamentara su locura había querido depararle una agradable sorpresa cuando volviera a casa por ello había cuidado como una madre de la existencia de todos los animales anteriormente reunidos en ese lugar de manera que gracias a la fecundidad común de todas las razas de animales el jardín presentaba entonces un espectáculo semejante al que debía tener cuando las aguas del diluvio se retiraron el interior del arca de Noé reunió a todas las especies vivientes era un montón confuso una pululación de animales bajo lo que desaparecían árboles macizos hierba y tierra las ramas se dobraban bajo el peso de regimiento de pájaros mientras que abajo perros gatos cabras oveja gallinas patos y pavos se revolcaban en el polvo el aire estaba lleno de clamores diversos absolutamente semejantes a los que emitía la prole alborotada al otro lado de la casa ante tal espectáculo era Clios no se contuvo más se precipitó sobre una pala olvidada contra la pared y como los famosos guerreros cuyas hazañas cuenta Homero saltando unas veces hacia adelante otras hacia atrás golpeando diestro y siniestro preso de la rabia con espuma en los dientes hizo una espantosa masacre de todos sus inofensivos amigos las gallinas espantadas volaban por encima de las paredes los gatos trepaban por los árboles ninguno obtuvo su indulto reinaba una confusión indescriptible luego cuando la tierra estuvo tapizada con cadáveres se cayó finalmente de cansancio y como un general victorioso se durmió en el campo de la carnicería al día siguiente al haberle desaparecido la fiebre quiso dar una vuelta por la ciudad pero apenas había pasado el umbral de su puerta cuando unos muchachos emboscados en la esquina de las calles le persiguieron de nuevo gritando el hombre de los animales el amigo de los animales y volvieron a pegar los gritos del día anterior con innumerables variaciones el doctor volvió a su casa precipitadamente la furia le sofocaba y como no podía tomarla con los hombres juró un odio inextinguible y una guerra encarnizada a todas las razas de animales desde entonces sólo tuvo un deseo una meta una preocupación constante matar animales los acechaba de sol a sol tendía redes en su jardín para atrapar pájaros ponía trampas en los canalones para estrangular a los gatos de la vecindad su puerta siempre entreabierta ofrecía carnes apetitosas al deseo de los perros que pasaban y se cerraba bruscamente en cuanto una víctima imprudente cedía a la tentación pronto fueron cayendo las denuncias contra él de todos lados el comisario de policía fue varias veces en persona a combinar reacese de esa guerra encarnizada le aquevillaron con juicios pero nada detuvo su venganza finalmente la indignación fue general un segundo motín estalló en la ciudad y sin duda habría sido despedazado por la multitud si no hubiera terciado la fuerza armada todos los médicos de barancón fueron convocados en el gobierno civil y declararon unánimamente que el doctor era Clius Gloss estaba loco por segunda vez volvió a atravesar la ciudad entre dos agentes de policía y vio cerrarse tras él la pesada puerta de la casa sobre la que estaba escrito manicomio 30 donde resulta que el proverbio cuanto más locos haya más nos reiremos no siempre es del todo verdad bajó al día siguiente al patio del establecimiento y a la primera persona que vieron sus ojos fue al autor del manuscrito de Metempsicosis ambos enemigos caminaron uno hacia el otro midiéndose con la mirada se formó un círculo a su alrededor Dagober felón exclamó este es el hombre que ha querido robarme la obra de mi vida robarme la gloria de mi descubrimiento un murmullo recorrió la muchedumbre Heraclius contestó este es el que pretende que los animales son hombres y que los hombres son animales luego ambos se pusieron a hablar a la vez se fueron excitando poco a poco y como la primera vez pronto llegaron a las manos los espectadores le separaron a partir de aquel día cada uno se dedicó a crearse sectarios con una tenacidad y una perseverancia maravillosas y en poco tiempo la colonia entera estaba dividida en dos partidos rivales entusiastas ensañados y tan irreconciliables que alguien de la metempsicosis no podía cruzarse con uno de sus adversarios sin que se hablara una pelea terrible para evitar sangrientos encuentros el director se vio obligado a asignar horas de paseo reservadas a cada facción ya que nunca un odio tan tenaz había animado dos sectas rivales desde la famosa querella de los huelfos y los jibelinos por lo demás gracias a esta prudente medida los jefes de los clanes enemigos vivieron felices amados escuchados por sus discípulos obedecidos y venerados a veces durante la noche el aullido de un perro que merodea cerca de los muros del sanatorio hace que Heraglus y Dagober se estremezcan en sus camas es el fiel Pitágoras que tras haber escapado de milagro a la venganza de su amo le ha seguido el rastro hasta el umbral de su nueva morada e intenta que le abran las puertas de esa casa donde sólo tienen derecho a entrar los hombres fin